Esto es Calle Frecuencia y Diprón. Arte, cultura, vida. Muy buenos días, Toela Radio. Mi nombre es John Esquirla y los estaré acompañando en esta media hora aquí en Calle Frecuencia y Diprón. Arte, cultura y vida. Historias del barrio, historias de la cotidianidad de nuestros beneficiarios y beneficiarias por lo que hacemos en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y Diprón. Tenemos un programa muy especial, muy hermoso. Estamos originando desde las instalaciones del Conservatorio Javier de Nicoló y me encuentro acompañado del director de música del Instituto de Diprón, el maestro Marcos Galindo. Maestro, bienvenido. Como siempre, cada ocho días acompañándonos aquí en Calle Frecuencia. Muy buenos días para todas y todos. Para mí siempre es un placer estar en este programa tan especial para nosotros. Bueno, maestro, hoy venimos hablando de algo que es fundamental en el desarrollo de las habilidades de nuestros beneficiarios y beneficiarias como es el deporte. Vamos a hablar de una estrategia muy importante que se ha venido gestando en los últimos años bajo la dirección de Carlos Marina aquí en el IDIPRON, que es el boxeo. El boxeo ha sido una herramienta de transformación muy importante en esta administración y bueno, hablemos un poco de box vida. Bueno, cuando el padre Javier inició con los procesos educativos en el IDIPRON, creo que siempre estaba en la búsqueda de mantener a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes ocupados de alguna manera también que a través de esas actividades se lograra encontrar un proyecto de vida o una vocación. Creo que en esta ocasión el deporte tiene mucho que aportar, al igual que el arte, evidentemente, y los aportes pues llegan más allá, digamos, de lo que tiene que ver con la condición física. Creo que el cambio que puede generar esta actividad, como es el boxeo, tiene que ver también con el trabajo en equipo, con la disciplina, con valores como la tolerancia y el respeto. Creo que el invitado de hoy, Juan Pinto, nos va a contar mucho más de ello y obviamente también nos sentimos muy orgullosos de su proceso. Bueno, démosle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Juan Derley Pinto, beneficiario del IDIPRON desde hace ya años e integrante de esta estrategia llamada Box Vida. Juan, bienvenido, muy buenos días aquí a Calle Frecuencia. Muy buenos días, profe Esquilá, buenos días, profe Marcos, buenos días a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, profe, gracias, feliz. Primero que todo, cuéntanos, ¿hace cuánto haces parte de la familia del IDIPRON? El IDIPRON entrené hace cuatro años en la UPI El Perdón. A la UPI El Perdón fue la primera unidad que llegaste. ¿Qué procesos has tenido aparte de Box Vida, de música, en qué otros procesos has estado involucrado aquí en el IDIPRON? En el IDIPRON me gradué, tuve la oportunidad de graduarme y ya desde ese momento empecé a estudiar música y acá sigo. Ok, Juan Derley. Bueno, hablemos un poco de Box Vida. ¿Cómo te enteras de esa estrategia? ¿Cómo llegas a ella? La estrategia, antes de pandemia nosotros habíamos asistido a 3,4 clases con algunos chicos de la UNIA. Después, con el tiempo de regreso de pandemia, con la ayuda del profe Marcos, pudimos contactarnos con la UPI La32 y empezamos a gestionar a los muchachos para que pudiéramos ir a estudiar y todo. Entonces, hace ya cuatro meses estamos asistiendo juiciosos allá, de nuevo. Cuatro meses en los que han estado disciplinados, constantes, nos hemos dado cuenta que realmente han sido muy, muy juiciosos en este proceso, muy pendientes de él. Pinto, ¿por qué el Box? ¿Por qué no te involucraste en otro deporte de los que ofrece el IPRON con sus diferentes programas, digamos, deportivos, todo eso? ¿Por qué escogiste el Box? Más rupes el Box es un sueño que yo tuve desde muy joven, como la de 15 años. Siempre quise pertenecer a una escuela de Box y el IPRON me rindó esa oportunidad. No la podía desaprovechar. Por eso es el Box. Juan, ¿cómo el Box se suma, digamos, a todas las actividades que tú realizas a nivel artístico, a nivel personal? ¿Tú cómo involucras todo este proceso que estás llevando en La32, precisamente en ese proyecto de vida? Pues, mi sueño sería algún día tener muchas capacidades y conocimientos del cuerpo, como el nombre de los huesos y todo, y poder enseñarle a más gente, poder llegar a más gente, a niños, niñas, adultos. Como proyecto de vida me gustaría algún día llegar a ser, ¿por qué no a un profesor de IPRON? Siempre me gustó esa idea. Pinto, ¿qué te encuentras cuando llegas a Box Vida? Que, digamos, no esperabas. Algo positivo que, digamos, tú te sorprendiste el nivel de entrenamiento, las instalaciones. Háblemos un poco a la gente, a nuestros oyentes de Calle Frecuencia. En la UPI, la 32, ¿cómo se desarrolla este proceso? ¿Con qué te encontraste positivamente allá? Positivamente me encontré con muy buenos profesores, profesores que son campeones, son semicampeones. Me encontré con muy buenas instalaciones, muchos equipos. Me alegró mucho porque pude pertenecer a esa familia y sigo perteneciendo a ella. ¿Qué tal el trabajo en equipo, como decía el maestro Marcos, fundamental en este proceso? Y el respeto, ¿no? Porque sabemos que a veces en el boxeo suele suceder que se calientan las personas que están entrenando, que están rivalizando. Pero, ¿cómo se dio todo este proceso? ¿Cómo fue el acompañamiento de los profesores para que no, digamos, pasara a mayores, sino que simplemente se quedara en una competencia deportiva? Los profesores siempre nos resaltan al grupo del conservatorio, que somos un grupo muy unido. Entonces, digamos, nosotros llegábamos de hacer un ejercicio y entre todos nos aplaudíamos. Entonces, eso era algo que resaltaban los profesores, que nosotros nos apoyábamos. Entonces, así el último Durará Mediaron Llegar, nosotros lo aplaudíamos. Siempre estábamos unidos. Y también la amistad es muy importante en eso, porque nosotros no competimos contra nosotros como rivales, sino como amigos, porque queremos mejorar cada día. Juan, cuéntanos, por favor, de acuerdo, digamos, al proceso que has llevado en la 32, ¿qué logros ves en el equipo en general que se han obtenido? ¿Hasta dónde ha llegado hasta el momento el IDPRON, si es en un proceso competitivo o si es en un proceso, digamos, pedagógico? ¿Hasta dónde ha llegado, de acuerdo a tu punto de vista, todo el proceso de voz pedida en el IDPRON? Bueno, dependiendo de mi punto de vista y lo que yo he vivido, yo diría que a mí me ayudó en el sentido de ciertos malos hábitos que tenía. Entonces, yo tenía que mejorar esos hábitos, porque si no los mejoraba, no podía avanzar. Entonces, yo dejé de salir, de estar por ahí dando vueltas. Yo preferí ir a entrenar y aprovechar más mi tiempo en eso. Entonces, es un medio de mitigación y muchos factores más buenos. Bueno, tú mencionas mitigación. ¿A qué te refieres con ello? Sí, maestro. Digamos, un deportista no puede ser una persona que, en mi opinión, es una persona que consuma cigarro o cosas así, porque no va a servir de nada el proceso. Entonces, tienes dos opciones, o seguir tu proceso o seguir en donde estabas. Entonces, nosotros, como queremos avanzar, tuvimos que dejar muchas cosas a un lado. Bien, o sea, que el aporte con relación al consumo es muy importante, no solamente por el deporte en sí, sino también por toda la relación que hay con el equipo. Sí, señor. Digamos, nosotros sabían días en que salíamos súper cansados y pues lo único que queríamos era ir a descansar. Entonces, no tenemos cabeza para pensar en cosas malas ni estar por ahí. Entonces, también, si tú arruinas tu proceso de un mes en una noche, entonces, tú te sientes mal. Entonces, es mejor tener, ser cuidadoso en esos aspectos. Mente sana y cuerpo sano. Ya lo escuchan aquí ustedes el mensaje de nuestro joven beneficiario de LIDIPRON, Juan de Rey Pinto, perteneciente a diferentes procesos, entre ellos la estrategia de Box Vida que tanto éxito ha tenido en la comunidad de LIDIPRON. Más adelante, continuaremos con Juan de Rey hablando de su experiencia. Vamos a ver algunas imágenes del entrenamiento, de las competencias también en las que le fue muy bien. Él nos estará contando un poco más acerca de esto. Por lo tanto, vamos a escuchar la voz de nuestros beneficiarios. Un mensaje de un joven aquí de LIDIPRON quien le quiere comentar a toda la ciudadanía, a todo el país, su experiencia, su motivación para este año nuevo. Así que vamos con LIDIPRON en un minuto aquí en Calle Frecuencia, LIDIPRON, Arte, Cultura y Vida. Hola, muy buenos días para todos. Me presento, soy Juan Luis Bermúdez, integrante del componente artístico de Cultura Ciudadana, Bogotá de LIDIPRON, desde el año 2019. Quiero enviar un caluroso saludo al componente de Calle Frecuencia, y allá a los profesores, a todos sus integrantes. Un feliz año, máximo respeto y mucha música, arte para todos. Dios los bendiga. Continuamos con Calle Frecuencia y LIDIPRON Arte, Cultura y Vida, originando desde las instalaciones del Conservatorio Javier de Nicoló, y con el apoyo de toda la radio aquí para llegar masivamente a la ciudadanía. Bueno, Maestro Marcos, tenemos canciones siempre pensando en aportar algo positivo a la ciudad a través del mensaje de nuestros vocalistas de LIDIPRON. Tenemos una canción muy interesante que, producida, compuesta y grabada por los mismos estudiantes, en este caso por Valerín Torres y Juan Bermúdez, quienes traen un mensaje muy bonito alrededor del deporte. La pandemia nos trajo algunos retos muy importantes, entre ellos la realización de la tercera versión del Festival de Música Urbana, de LIDIPRON, y gracias a ello vimos los talentos de los chicos, no solamente desde la puesta musical, también desde esas propuestas audiovisuales tan interesantes como la que vamos a compartir a continuación. Aquí está para ustedes, Enter the Game, Juan Bermúdez, Valerín Torres, aquí en Calle Frecuencia y LIDIPRON Arte, Cultura y Vida. Vamos con esto. Tente pie para estar en forma, manzanas me provocan, team time en la comida, soy light, peso pesado en la cena, cinturón, visual, un tiro largo al fútbol, un bate para el softball, cantidad al deporte, cada quien hace su aporte, ven y ponte forma, bajo en dos sonoras, suelta tu rutina, sal de esa manía, libera tu energía, libera tu energía, libera tu energía. ¡Nos de diminución! ¡Vamos con el otro lado! Aquí siempre la gente presente, permiso, de seemed a Von Lago por la Samba. ¡Vamos con el准! ¡Ted por, de por! ¡En ese momento le digo que sta la vida, está la vida! ¡Ah, no viene! ¡Bien, bien, bien! 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 Sí, señor. Este año tuvimos un torneo que fue llamado el Festival de Vox de la 32. Participamos cinco compañeros de la unidad y pues yo fui el único que pude ganar de acá de todos. Fue difícil porque fue un entrenamiento duro para llegar allá. Contemos un poco cuál es la rutina, cuál es el paso a paso, imaginemos nosotros al momento de llegar a Vox Vida, ¿con qué te encuentras, cierto? Entonces, digamos, ¿cuál es, digamos, un día a día de una persona que quiera entrenar boxeo? Bueno, para nosotros llegamos allá, nos recibe un profesor, empezamos a estirar, a veces salimos a trotar unas media hora sin descanso, llegamos, empezamos a hacer ejercicios de fuerza, después ejercicios de táctica y así se nos pasa el tiempo. Ok, ok, Juan Derley. Maestro, muy interesante eso, pues la verdad yo sí le confieso que yo para el deporte, por ahí el fútbol fue lo que yo practiqué, pero nunca me atreví, digamos, al tema del boxeo. Yo respeto mucho a los boxeadores, sobre todo en un país donde el boxeo ha sido parte fundamental, desde Miguel Japilora, Fidel Baza, tantos boxeadores grandes que hemos tenido, Kit Pam Belé, por supuesto, esa gran leyenda. Ver cómo los jóvenes hoy en día quieren continuar ese legado del boxeo y, ¿por qué no, tener un futuro campeón aquí en el IPRON como Juan Pinto? Este último año, gracias a Oxby, hemos aprendido bastante sobre el aporte que hace a la salud y también al ser, que es lo más importante que queremos resaltar, digamos, de estos procesos. Juan, muchas, muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia y tu conocimiento. A usted, Maestro, muchas gracias por darme la oportunidad de ser escuchado y por escucharnos. Bueno, un saludo especial a todos tus compañeros en esa estrategia de Vox Vida, envíales un mensaje a ellos, a todos los que te acompañaron y a los que, con los que luchaste, con los que peleaste ahí, siempre en una competencia sana, muy leal. Un saludo para ellos, por favor. Bueno, primero que todo, un saludo a los profesores de la UPEL A32, porque siempre nos estuvieron apoyando a todo momento, exigiéndonos, es muy importante la exigencia, a todos mis compañeros que madrugaban conmigo, que estaban a las seis de la mañana entrenando, que veníamos a estudiar y seguíamos entrenando el otro día. Quiero agradecerles porque gracias a ellos me levantaba muy motivado para seguir a los profesores de la unidad, al profe Marcos, por darnos la oportunidad de contactarnos con el gimnasio y poder armar grupos para ir a entrenar y a todos ustedes por escucharnos. Uno más haciendo deporte, uno más haciendo música, es uno más en las tarimas y es uno menos en las calles delinquiendo y con malos pensamientos. Eso es lo que estamos haciendo en el IEPROM, construyendo realmente el camino para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes aporten a la ciudad y aporten a este país que tanto lo necesita por estos días. Continuamos con la programación de este episodio de Calle Frecuencia, más adelante vamos con Juan Pinto, porque para los que no sepan, no solo boxea, también toca el violín, así que al final del programa él viene con una intervención musical muy interesante para el cierre. Tenemos entrevista, maestro, le tengo una invitada muy especial, Alex Lesmes, subdirectora de Métodos Operativos del IEPROM, gran amiga de hace muchos años quien ahora está liderando esta área aquí en el instituto, quien nos viene a hablar un poco de lo que se viene para el 2022, sobre todo con el tema de la reapertura de Casa Belén. Estamos muy agradecidos con Alex, el apoyo que hemos recibido de parte de la subdirección ha sido bastante grande, gracias a ello tenemos proyectos como precisamente Calle Frecuencia. A ella la entrevistamos el día que hicimos la reinauguración, la reapertura de la unidad de Casa Belén, una unidad muy cultural, muy musical aquí en el programa de música del IEPROM, así que bueno, vamos a escuchar la opinión de ella alrededor de esta estrategia que es la música, el arte y la cultura para el 2022. Con ustedes, Alex Lesmes, subdirectora de Métodos Operativos del IEPROM en Calle Frecuencia. Nos encontramos aquí en los estudios de Casa Belén, originando para toda la ciudad con Calle Frecuencia, IEPROM, arte, cultura y vida, y tenemos una invitada muy especial en esta jornada de reapertura de la unidad de Belén. Hablamos de Alex Lesmes, subdirectora de Métodos Educativos y Operativa. Alex, bienvenida aquí a tu casa, Calle Frecuencia, a Casa Belén. ¿Y qué expectativas tenemos para esta reapertura de esta unidad tan maravillosa que tenemos en el IEPROM? Buenas, maestros Kirla. Pues, primero, estamos como súper impresionados del avance de Casa Belén, de estos espacios tan geniales que nos dio infraestructura. Le agradecemos a todo el equipo, al arquitecto, a la cuadrilla de trabajadores, y, pues, muchas expectativas. Esperamos que esta casa se constituya un nodo central del suroriente bogotano. Que todos los chicos sepan que aquí hay una puerta para el arte, para la música, y sobre todo como un punto de entrada a los servicios que tenemos en el IEPROM. Alex, qué tan importante, lo decías ahorita en tu discurso de apertura de la ceremonia el día de hoy, articular con el barrio. También que el IEPROM no sea solamente para los beneficiarios, beneficiarios del programa, sino también la localidad. ¿Cómo podemos integrarlos a ellos y a ellas que se acerquen aquí a la casa? Pues, maestro, como su merced sabe, aquí en el barrio pasan cosas muy importantes. El barrio Belén siempre ha sido un nodo político-artístico. Entonces, está, pues, todo el tema del hip-hop con ese A-Clan y con otros combos. También hay unas tres casas culturales muy importantes. Entre estas, mi amada Casa B, que es de un parche bien amigo. Entonces, pues, creo que es muy importante articularnos con el barrio y sus vivencias y las artes que practica para que Casa Belén sea una ventana para ellos y que los proyectos que ellos tengan, pues, sirvan para IEPROM también, creo. Así es, y estamos seguros que la comunidad como tal, el barrio tan histórico, tan bonito que es Belén aquí en el centro de la ciudad, pues, están muy satisfechos de ver cómo realmente esto se convierte en un territorio de paz. Porque eso es lo que hacemos en IEPROM, realmente buscar que los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes vengan acá, realmente se potencien en niveles artísticos, en conocimiento y, bueno, estamos por ellos y para ellos. Alex, por último, 2022. ¿Qué tiene el IEPROM para ofrecerle a la ciudad en este 2022 que se viene? Bueno, pues, estamos aperturando dos casas nuevas, el castillo. Lo que queremos es ya consolidar la oferta de IEPROM allí, una oferta artística y de territorio donde las poblaciones pueden venir de manera inicial para vincularse a nuestro modelo. Una atención al migrante en Bogotá, a los jóvenes migrantes. IEPROM es su casa y Castillo está de puertas abiertas. Tenemos la Casa de la Victoria activados, un proyecto muy hip hop, muy musical allá, con el maestro Elche Guerrero y el maestro poeta, donde vamos a tener, pues, grafiti, música, otro estudio de grabación y también vamos a tener unos talleres de calzado, de confección de ropa, todo un programa sobre los chicos que están penados con condenas y responsabilidad penal en jóvenes y en mayores. Una atención también a las víctimas de estos jóvenes para crear esos diálogos conjuntos ahí. Y, pues, un trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad que espero se multiplique, pues, al todo el CDC, ¿no? Ya hicimos ahí el Victoria Jan, vamos a hacer este seminario sobre la memoria hip hop y, pues, yo creo que la oferta que hay ahí es como lo nuevo que tenemos para este año. De otra parte, pues, todas nuestras casitas, 20 casas en total para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Bogotá. Estamos, así como hicimos con Casa Belán, haciendo una reingeniería de ellas, una reacomodación porque llevaban mucho tiempo sin cuidarlas. Entonces, esperamos que estos nuevos servicios, pues, nos den confort y nos den la posibilidad de atender más gente que está en condición de calle o en riesgo de ella. Lo acaban de escuchar ustedes, señores y señoras oyentes. Alex Lesbe, subdirectora de Métodos Educativos y Operativos del IDPRON. Muchas gracias, Alex, por tu compromiso siempre. Nos conocemos desde hace muchos años y sé de realmente la preocupación que tú tienes porque los jóvenes, porque toda la comunidad realmente está en paz y llegaste a un lugar donde realmente tu conocimiento ha sido muy apreciado. Esto es IDPRON, arte, cultura y vida. Muchas gracias. Feliz Fiestas, Feliz Año Nuevo 2022. Esto es Calle Frecuencia, IDPRON, arte, cultura y vida. No se les olvide, queridos y queridas oyentes, visitar las redes sociales, la página del IDPRON, www.idipron.gov.co. También nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba IDPRON Bogotá. Maestro Marcos, dándole ya cierre al programa el día de hoy, a este episodio tan maravilloso con un invitado como Juan Pinto, quien nos habló del deporte tan importante para el IDPRON. Hablar, digamos, del tema de las cuerdas. ¿Qué tan esencial es para el programa de música este proceso? Bueno, las cuerdas frotadas, en este caso violín, viola, violonchelo y contrabajo, son instrumentos relativamente nuevos en toda la historia del IDPRON. Digamos que la tradición ha estado enmarcada en los instrumentos de viento y en los coros. Tenemos la oportunidad de tener un excelente proceso en este momento a cargo del maestro Fabián Romero. Y Juan nos va a compartir su experiencia a través del violín. Escuchémoslo aquí en Calle Frecuencia. Juan Pinto en el violín. Bienvenido, Juan, dale. Juan Pinto en el violín. Un aplauso para Juan Pinto aquí en el violín. Muchas gracias a Juan de nuevo por lo que estás haciendo, por ser una gran persona. Esperamos muchas noticias positivas con tu proceso, tanto en el deporte como en la música. Y siempre estaremos aquí en Calle Frecuencia, en toda la radio, pendientes de todo lo que hagas. Muchas gracias, Juan. Calle Frecuencia. Ok, bueno, ya dando cierre a este episodio del día de hoy. Maestro Marcos, de nuevo muchas gracias por acompañarnos aquí, al maestro Johan Bolaños Combo, en el tema de la producción, en la ingeniería de sonido, a Michelle Sanz, quien estuvo en la coordinación y, bueno, quien les habló, es Kirla, no sin antes darles la frase de cada cierre de programa de parte del fundador del libro, hace 54 años, padre Javier de Nicoló, quien dijo, la única forma de cambiar a las personas es el amor. La única forma de cambiar a las personas es el amor. Linda frase, maestro Marcos. Sí, el padre, como siempre, con su mensaje, siempre revitalizante. Nos vemos en ocho días, ya lo saben, Calle Frecuencia y Ipron, Arte, Cultura y Vida, por los 930 AM de toda la radio. Muchas gracias. Esto es Calle Frecuencia, Ipron, Arte, Cultura, Vida. Calle Frecuencia Calle Frecuencia